A-A-I-I, cómame la mano A-A-I-I, cómame la mano Dímeme la mano que tú eres cosa buena Pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero palar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá Y ahora, pómame la mano que tú eres cosa buena Esta noche quiero palar sobre la arena No sé una jena, no sé nada más Ven pa' acá, ven pa' acá, y ahora